Muchos ucranianos esperan en Saporilla, sureste del país, a poder regresar a sus hogares, aunque estén en zonas ocupadas por Rusia, pero ven pasar los días sin que llegue ese momento. Malviven en sus coches familias enteras, en una esplanada a las afueras de esta ciudad ucraniana. Y es que algunos llevan hasta nueve días durmiendo y cocinando como pueden. Van cada día temprano a ver si están en una lista en la que organizan la salida diaria de unos pocos coches que pueden cruzar a zonas controladas por los rusos. Pero pasan los días y no lo logran. Algunos, como la familia Kusin, han convertido su viejo cochelada en una especie de tienda de campaña, con plásticos amarrados a un árbol para dar sombra mientras el sol aprieta. Esta esplanada era un lugar de compraventa de vehículos con talleres y tiendas de repuestos, pero ahora es el hogar provisional de decenas de familias sin duchas y con baños de pago. Los empleados locales dicen que no pueden dar detalles de por qué tanta espera, mientras quienes hacen fila exclaman que ya no saben a quién quejarse. Lo que se convierte en una eternidad. Son casi 140 apuntados en esta lista y solo 10 coches logran salir algunos días.